15 personas fallecidas, más de 500 lesionados, mil hectáreas consumidas por las llamas. Parte de las cifras que dejó el incendio que ocurrió la tarde del sábado 12 de abril aquí en Valparaíso. Nos encontramos en el sector Tiro al Blanco, uno de los lugares que según el último informe de Cernas Geomín, sus vecinos deberían abandonar. ¿Por qué? Por señaléticas como estas que indican que hay riesgo de deslizamiento y también de derrumbe. Sin embargo, estas familias se niegan a hacerlo, abandonar un lugar que los ha cogido por décadas. Hoy volvimos a ver cómo va el proceso de reconstrucción. Aquí hubo mucha autoconstrucción. Aquí obviamente que nosotros financiamos la posibilidad que algunas viviendas de emergencia se instalaran por profesionales especializados, pero aquí hubo muchas viviendas de emergencia que fueron autoconstruidas. Se puede entender que al mirarlo dice, ah, si esta cuestión es terrible, peligrosa para vivir. Pero la gente que ha vivido acá, está climataca, está criada acá. Hemos vivido toda la vida. Y que la municipalidad les entregaba a los vecinos estas viviendas en un lugar seguro, pero luego ellos trasladaban los materiales, ¿no es cierto?, y lo iban haciendo en distintos lugares. Que hoy día haya que demoler casa, yo creo que es algo que puede haber pasado tanto para casas que construyeron el techo u otros, pero hoy día han pasado más de tres meses de ocurrir el incendio. Esas familias por lo menos tuvieron tres meses donde haber dormido. Si no, yo no sé dónde estarían. Gracias a Dios no me ha llegado esa carta, esa famosa carta, que tampoco no quiero ni siquiera que llegue. Aunque a mí me llegue esa carta, yo no me voy encantando. Ni que aunque me ofrezcan, no sé, una cachada de plata, no. Pero esto fue un proceso que se realizó en Cosa de Díaz, con una situación de mucha emergencia, con la precariedad de personas que no querían enfrentar. Tuvimos fuertes lluvias en el mes de mayo, ¿no es cierto?, y abril. Y por tanto, ese procedimiento se desencadenó ahí. El mismo alcalde ha hecho el mea culpa de la situación respecto a la labor en esta materia. Pues en el día de hoy, es fácil criticar una situación como esta. Lo que pasa es que ninguno de los servicios, el delegado incluido, tuvo la responsabilidad que tiene el alcalde. El alcalde ha querido encontrar la firma para la resolución a los pobladores afectados con el incendio. Y en los tiempos que tenía que poner la decisión, esa decisión también fue dada respecto a lo que estábamos viendo como al cuadro de Amar. Y hoy día lo importante es tomar las medidas necesarias para evitar o mitigar los peligros que puedan existir. No tenemos que riesgo pasar, ya hemos pasado el frío, hemos pasado el fuego, ¿qué más podemos pasar? Y eso yo creo que también hay que ponerlo en la balanza. El plan maestro para reconstruir Valparaíso es una necesidad, repensar dónde tienen que vivir las familias. Es una necesidad que nosotros creemos que no puede estar ocurriendo esto y que corre en riesgo de todas maneras. Pero también hay que pensar que las familias habían perdido todo y esas noches tenían que dormir en algún lugar. Uno siempre tiene que tener un lugar estable donde vivo. Y este es mi lugar, este es Cerro La Cruz, donde llegué a los cinco años. Así que es medio difícil pensar irme a otro lado. Dicen que eso le arriesgo, pero aquí nunca ha pasado nada. Nunca ha habido derrumbe, nunca ha habido deslizamiento de tierra, nada. La única facultad que existe, sobre todo cuando hay propiedad privada, es pedir que se vele por el cumplimiento de la normativa urbanística. No sé de dónde sacaron eso que aquí era una zona de riesgo, porque las casas suspendían el aire seguramente. Y por tanto en ese caso, si las personas desisten de construir de manera segura, será la dirección de obras de la municipalidad la encargada de decretar la demolición si es necesario y si no se están cumpliendo con estas normas. No sé, pues amarrado me va a tener que sacarlo en un cajón. No sé, pues amarrado me va a tener que sacarlo en un cajón.